Parte 1. Los neoreaccionarios van hacia la salida. La ilustración no es sólo un estado, sino un evento y un proceso. Como la designación de un episodio histórico, concentrado en el norte de Europa durante el siglo XVIII, es un candidato apropiado para el verdadero nombre de la modernidad, capturando su origen y esencia. El renacimiento o la revolución industrial son otros. Entre la ilustración y la ilustración progresiva, sólo hay una diferencia elusiva, porque la ilustración toma tiempo y se alimenta de sí misma. Es autoconfirmativa sus revelaciones evidentes. Por ende, la ilustración retrógrada o reaccionaria, la ilustración oscura, termina siendo sólo una contradicción intrínseca. Ser ilustrado en este sentido histórico significa reconocer y seguir a una luz guía. Hubo tiempos de oscuridad y de ahí vino la ilustración. Claramente, el avance se ha demostrado sólo, ofreciendo no sólo una mejora, sino un modelo. Aparte, a diferencia del renacimiento, no hay necesidad de que una ilustración nos recuerde qué perdimos o que enfatice el atractivo del retorno. El reconocimiento elemental de la ilustración ya es una historia huig en miniatura. Una vez que las verdades ilustradas sean reconocidas como evidentes, no hay vuelta atrás. Y el conservatismo es condenado preventivamente, totalmente predestinado a ser una paradoja. F. A. Hayek, quien se rehusó a describirse a sí mismo como un conservativo, famosamente se confirmó con el término old week, el cual, como liberal clásico o el más melancólico residuo, acepta que el progreso no es lo que era. ¿Qué podría ser un old week sino un progresivo reaccionario? ¿Y qué demonios es eso? Por supuesto, mucha gente todavía piensa que sabe qué es el modernismo reaccionario. Y entre el colapso actual y el de los 1930, sus preocupaciones sólo van a crecer. Básicamente, es para lo que sirve la F-Word, por lo menos en su uso progresivo. Una salida fuera de la democracia, bajo estas circunstancias, se conforma tan perfectamente a las expectativas dadas que elude algún reconocimiento específico, apareciendo meramente como un atavismo o la confirmación de una cansada repetición. Aún así, algo está pasando, y es, por lo menos en parte, algo diferente. Un hito fue la discusión de abril del 2009 en Cato Unbound entre pensadores libertarios, en el cual la desilusión con la dirección y las posibilidades de la política democrática fue expresada con inusual candidez. En agosto de 2011, Michael Lindt publicó un repost democrático en Salon, sacando a la luz una suciedad impresionantemente maloliente y concluyendo, La animosidad hacia la democracia por libertarios y liberales clásicos es justificada. El libertarismo de verdad es incompatible con la democracia. Muchos libertarios han puesto en claro cuál de las dos prefieren. La única pregunta que falta responder es por qué alguien debería prestarle atención a los libertarios. Lindt y los neoreaccionarios parecen estar de acuerdo con que la democracia no es el único sistema, sino un vector, con una dirección inequívoca. La democracia y la democracia progresiva son sinónimos e indistinguibles de la expansión del Estado. Mientras que los gobiernos de extrema derecha han, en ocasiones raras, parado momentáneamente este proceso, su inverso va más allá de los límites de la posibilidad democrática. Dado a que ganar elecciones es sobrecogedoramente un tema de comprar votos, y los órganos internacionales de la sociedad no son más resistentes al soborno que el electorado. Un político frugal es simplemente un político incompetente, y la variante democrática del darwinismo elimina rápidamente a tales especímenes de su reserva genética. Esta es una realidad que la izquierda aplaude, la derecha establecida acepta molesta, y que la derecha libertaria ha tratado de pelear sin efecto. Más y más, sin embargo, a los libertarios ya no les importa si es que alguien les presta atención. Han estado buscando algo totalmente distinto. Una salida. Es una inevitabilidad estructural que la voz libertaria sea ahogada en la democracia, y de acuerdo con Linz debería serlo. Los más libertarios están más cerca de estar de acuerdo. La voz es la democracia en sí, en su modo históricamente dominante y ruseano. Esta modela al Estado como una representación de la voluntad popular, y que uno se haga escuchar significa mucha más política. Si votar como la autoexpresión masiva de gente políticamente empoderada es una pesadilla que cubre el mundo, añadir más política a esto no importa. Más que igualdad versus libertad, voz versus salida es la alternativa que está emergiendo, y los libertarios están optando por una salida sin voz. Patrick Friedman dice, Creemos que la salida libre es tan importante que la hemos llamado un derecho humano universal. Para los neoreaccionarios más hardcore, la democracia no está solamente condenada, es la condena en sí. Salirse de ella llega a ser el imperativo más importante. La corriente subterránea que propulsa tal antipolítica es joveciana. Una ilustración oscura coherente y carente, de un entusiasmo ruseano por expresión popular. Y concibe las dinámicas de la democratización como fundamentalmente degenerativas, consolidando sistemáticamente y exacerbando los vicios privados, resentimientos y las deficiencias, hasta que lleguen al nivel de criminalidad colectiva y corrupción social total. El político democrático y el electorado están atados por un circuito de excitación recíproca, en el cual cada lado lleva al otro a más extremismos sinvergüenza, hasta que la única alternativa a gritar es que te coman. Donde la ilustración progresiva ve ideales políticos, la ilustración oscura ve apetitos. Acepta que el gobierno está hecho de gente y que van a comer bien. Poniendo sus expectativas tan bajas como sea razonablemente posible, busca que la civilización no llegue a una locura ruinosa y corrupta gula. Desde Thomas Hobbes a Hans Hermann Hobbes y más, pregunta, ¿cómo puede el poder soberano ser prevenido, o por lo menos disuadido, de devorar a la sociedad? Consistentemente encuentra las soluciones democráticas a este problema totalmente risibles. Hobbes defiende una sociedad de ley privada, anarcocapitalista, pero entre monarquía y democracia no duda. Y su argumento es estrictamente hobbesiano. Como un monopolista hereditario, un rey ve a su territorio y a la gente bajo su mandato como su propiedad personal y comete explotación monopolística de esta propiedad. Bajo la democracia, el monopolio y la explotación monopolística no desaparecen. En vez, lo que sucede es esto. En lugar de un rey y una nobleza que ven al país como su propiedad privada, un cuidador temporal e intercambiable es puesto a cargo monopolístico del país. El cuidador no es dueño del país, pero mientras que esté en la oficina se le permite usarlo como suyo y para la ventaja de sus protegidos. Es dueño de su uso actual usufructo, pero no de su stock de capital. Esto no elimina la explotación, al contrario, hace que la explotación sea menos calculada y se lleve a cabo con nada de consideración por el stock de capital. La explotación se vuelve miope y el consumo de capital se promueve sistemáticamente. Los ejemplos políticos investidos con autoridad transciente por sistemas democráticos multipartidos tienen un incentivo sobrecogedor e irresistible para robar de la sociedad con la rapidez más efectiva posible. Cualquier cosa que no se robe o se deje en la mesa tiene la alta posibilidad de ser heredada por sucesores políticos que no están solo no conectados sino opuestos y que por ende puede que estos utilicen los recursos posibles para perjudicar a adversarios. Lo que sea que quede detrás se convierte en el arma de la mano de un enemigo. Mejor, entonces, destruir lo que no puede ser robado. Desde la perspectiva del político democrático, cualquier tipo de bien social que no es ni directamente aportable o atribuible para sus propias políticas partizanas es basura y cuenta para nada. Mientras que la peor mala fortuna, en tanto pueda ser asignada a la administración previa o pospuesta hasta la subsiguiente, figura en el cálculo racional como una bendición. Las mejoras técnico-económicas a largo plazo y asociadas con la acumulación de cultura y capital que constituye el progreso social en su viejo sentido no está en el interés político de nadie. Una vez que la democracia fluece, se encara la inmediata amenaza de la extinción. Como un proceso, la civilización es indistinguible de la decaída de preferencia de tiempo o el declive de preocupación por el presente en comparación al futuro. La democracia, la cual en teoría y evidente hecho histórico, acentúa la preferencia de tiempo al punto de locura convulsiva. Es por ende la negación precisa de la civilización, como lo puede ser también el colapso social instantáneo o el apocalipsis hombre, el cual llegará eventualmente. Mientras que el virus democrático quema a través de la sociedad, hábitos acumulados duramente y actitudes que ven hacia el futuro, la inversión prudencial, humana e industrial son reemplazados por un estril y ojiástico consumismo, incontinencia financiera y un circo político de reality. El mañana tal vez sea del otro equipo, así que mejor comerlo todo ahora. Winston Churchill, que remarcó en un estilo neoreaccionario que el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de 5 minutos con el tan promedio. Es más conocido por sugerir que la democracia es la peor forma de gobierno excepto por todas las otras que han sido tratadas. Mientras que nunca dijo, ok, la democracia es una mierda, de hecho en verdad es mierda, pero ¿cuál es la alternativa? La implicación es obvia. El tenor general de esta sensibilidad es atractiva a conservativos modernos porque resuena con su torcida y desilusionada aceptación de la deteriorización despiadada de la civilización y con la asociada aprehensión intelectual del capitalismo como un poco apetitivo pero ineliminable arreglo social instaurado por defecto, el cual se mantiene después de todas las catastróficas o meramente impracticas alternativas que han sido descartadas. La economía de mercado en este entendimiento no es más que una espontánea estrategia de supervivencia que se teje entre las ruinas de un mundo políticamente devastado. Las cosas tal vez solo se pondrán peor. Todo está bien. Así que, ¿cuál es la alternativa? ¿Puedes imaginar una sociedad post-democrática del siglo XXI, una que se ve a sí misma como recuperándose de la democracia, como la Europa del Este se ve a sí misma como recuperándose del comunismo? Escribe el supremo Lord Sith de los neoreaccionarios, Mencius Moldbock. Bueno, supongo que ya hay uno. La formación de Moldbock es austro-libertaria, pero ya pasó esta etapa. Como él mismo explica. Los libertarios no pueden presentar un panorama realista de un mundo en que su batalla se gana y se sigue ganando. Siempre terminan buscando maneras de plantear un mundo en el que el camino en picada natural del Estado es el crecimiento y de nuevo al comienzo de la montaña. Este prospecto es sisyfiano y es entendible porque atrae a tan pocos adherentes. Su despertar a la neoreacción viene con el reconocimiento joveciano de que la soberanía no puede ser eliminada, encajada o controlada. Las utopías anarcocapitalistas no pueden nunca condensar la ciencia ficción. Los poderes divididos fluyen hacia su unión como un despedazado terminator. Y las constituciones tienen exactamente tanta autoridad real como un poder interpretativo soberano les deja tener. El Estado no se va a ir a ninguna parte por. Para los que lo llevan adelante, vale demasiado para dejarlo. Y como la instanciación concentrada de la soberanía en la sociedad, nadie puede hacer que haga algo. Si el Estado no puede ser eliminado, Malbock argumenta, entonces por lo menos puede ser curado de la democracia. O un gobierno degenerativa y sistemáticamente malo. Y la manera de hacer esto es formalizarlo. A esto él le llama neocameralismo. Para un neocameralista, un Estado es un negocio que es dueño de un país. Un Estado debe ser manejado como todo negocio grande, dividiendo la propiedad lógica en acciones negociables, con cada una rindiendo una fracción precisa de la ganancia del Estado. Un Estado bien manejado es muy lucrativo. Cada acción tiene un voto y los accionistas eligen una junta directiva que contrata y despide a los jefes. Los clientes de este negocio son sus residentes. Un Estado neocameralista lucrativo servirá, como cualquier otro negocio, a sus clientes eficiente y efectivamente. Mal gobierno equivale a mal manejo. Primero, es esencial aplastar el mito democrático que el Estado es de la ciudadanía. El punto del neocameralismo es comprar a los stakeholders del poder soberano, no perpetuar mentiras sentimentales sobre la emancipación masiva. Hasta que la propiedad del Estado sea transferida formalmente a las manos de sus gobernantes reales, la transición neocameralista simplemente no se instanciará. El poder se mantendrá en las sombras y la farsa democrática continuará. En segunda instancia, la clase dominante debe ser identificada acertadamente. Debe ser notado inmediatamente, en contradistinción de los principios marxistas y el análisis social, que esta no es la burguesía capitalista. El poder de la clase de las corporaciones ya está claramente formalizado en términos monetarios, así que la identificación del capital con el poder político es perfectamente redundante. Es necesario preguntar a quién le pagan los capitalistas por favores políticos, cuánto valen estos favores y cómo está distribuida la autoridad para hacer esos favores. Esto requiere con un mínimo de irritación moral que todo el panorama del soborno político o lobbying sea mapeado con exactitud y que los privilegios, tanto administrativos como legislativos, judiciales, mediáticos y académicos que son parte de estos sobornos sean convertidos en acciones fungibles. En tanto los votantes tengan precio, no hay necesidad de excluirlos totalmente de este cálculo. Aunque su porción de soberanía será estimada con una burla apropiada. La conclusión de este ejercicio es el mapeo de una entidad dominante que es la verdadera instancia dominante del gobierno democrático. Moldock llama a esto la catedral. La formalización de los poderes políticos en tercera instancia permite la posibilidad de un gobierno efectivo. Una vez que el universo de corrupción democrática se ha convertido en un accionado libremente transferible en gobierno corporativo, los propietarios del Estado pueden iniciar la gobernanza corporativo-racional, comenzando con el apunte de un director general. Como cualquier negocio, los intereses del Estado están ahora precisamente formalizados como la maximización del valor del accionado en el largo plazo. No hay ya necesidad de que los residentes, clientes, anteciudadanos, tomen interés en la política en absoluto. De hecho, hacer esto sería exhibir procliviades semicriminales. Si el gobierno corporativo no da un valor aceptable a cambio de sus impuestos, es decir, la renta soberana, entonces pueden notificar a su función de servicio al cliente y, si es necesario, llevar su negocio a otro lugar. El gobierno corporativo se concentraría en tener un país eficiente, atractivo, vital y limpio. No a la voz, salida libre. Aunque un planteamiento completamente neocameralista nunca ha sido tratado, sus equivalentes históricos más cercanos parten de la tradición del absolutismo ilustrado del siglo XVIII, representada en Federico II el Grande, y la tradición no democrática del siglo XXI, como se ve en los fragmentos perdidos del Imperio Británico, como Hong Kong, Singapur y Dubái. Estos estados parecen proveer un servicio de alta calidad a sus ciudadanos con ninguna clase de democracia en absoluto. Tienen crimen mínimo y altos niveles de libertad personal y económica. Y la libertad política no es importante por definición, cuando el gobierno es estable y efectivo. En la clásica antigüedad europea, la democracia era reconocida como una fase familiar de un desarrollo político cíclico, fundamentalmente decadente en naturaleza y hoy precedente de una caída a la tiranía. Hoy este entendimiento clásico está perdido y reemplazado por una ideología democrática global, carente totalmente en autorreflexión crítica, que es acertada no como una tesis social-científica creíble o siquiera como una aspiración popular espontánea, sino como un fervor religioso de un tipo específico e históricamente identificable. Una tradición que llamo universalismo, la cual es una secta cristiana no-pista. Otros nombres para esta tradición son progresismo, multiculturalismo, liberalismo, humanismo, izquierdismo, corrección política y demás. El universalismo es la tendencia moderna dominante de la cristiandad en la línea calvinista, evolucionando de la tradición puritana a través de los movimientos unitarios, trascendentalistas y progresistas. Sus ancestros también tienen similitudes distanciadas que lo son suficientemente importantes como para mencionar, pero cuya ascendencia cristiana está mejor escondida. El laicismo russeano, el utilitarismo de Bentham, el judaísmo reformista, el positivismo comteano, el idealismo alemán, el socialismo científico marxista, el existencialismo sarteano, el postmodernismo heideggeriano, etcétera, etcétera, etcétera. El universalismo, en mi opinión, es mejor descrito como un culto de misterio del poder. Es tan difícil imaginar al universalismo sin el Estado como a la malaria sin el mosquito. El punto de esto es que por lo menos tiene 200 años y más probablemente como 500. Es básicamente la reformación. Y caminar hacia él y denunciarlo como maligno va a funcionar tanto como demandar a Shubnigurat en la corte de reclamos pequeños. Para comprender la emergencia de nuestro predicamento, caracterizado por una implacable y totalizante expansión del Estado, proliferación de falsamente positivos derechos humanos, es decir, reclamaciones sobre los recursos de otros, asistidos por burócratas coercitivos, dinero politizado, temerarias y evangélicas, guerras por la democracia, y comprensivo control mental organizado en defensa del dogma universalista, acompañado de una degradación de la ciencia a una función de meras relaciones públicas del gobierno. Es necesario preguntarnos cómo Massachusetts empezó a conquistar el mundo, tal y como Malbock lo hace. Cada año que pasa, el ideal internacional de gobernanza buena se encuentra aproximándose más cercana y rígidamente a los estándares dados por los departamentos de Grieven Studies en universidades de New England. Esta es la divina providencia del comentarista y del nivelador, elevada a una teleología planetaria y consolidada como el reino de la catedral. La catedral ha sustituido su gospel por encima de todo lo que conocemos. Consideremos las preocupaciones expresadas por los padres fundadores de América, compilados aquí. Una democracia no es nada más que un gobierno de la turba, donde un 51% de la población puede tomar los derechos del otro 49%, dijo Thomas Jefferson. La democracia son dos lobos y un cordero votando, sobre qué comer. La libertad es el cordero bien armado oponiéndose al voto, dijo Benjamin Franklin. La democracia nunca dura mucho, rápidamente se extingue, se desperdicia y se mata a sí misma. Nunca hubo una democracia que no cometiera suicidio, dijo John Adams. Las democracias siempre han sido espectáculos de turbulencia y contención. Siempre se han visto incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad. Y en general han sido tan cortas de vida como violentas, dijo James Madison. Somos un gobierno republicano. La libertad real nunca se ha encontrado en el despotismo o en los extremos de la democracia. Ha sido observado que la democracia pura, si fuera practicable, sería el gobierno más perfecto. La experiencia ha probado que ninguna posición es tan falsa como esta. Las democracias antiguas, en las que la gente como tal deliberaba, nunca tuvieron una sola buena característica en términos de gobierno. Su carácter siempre fue una tiranía, dijo Alexander Hamilton.